Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Itch Y hoy, cuando estaba llegando a casa, bueno más bien cuando he llegado a casa, porque he ido a pelarme Como veis, estoy ahí bien refacherito, mi pana, se ve un poco oscura la cámara también te digo Pero no pasa nada, se quedará así Me he encontrado con esta noticia, Sofía Elite ya disponible Juega como Jill Valentine de Resident Evil Y convértete en el último superviviente Para aquellos que lo sepan y para los que no, pues lo digo Me encanta la saga de Resident Evil, sinceramente me flipa Tanto en los juegos como en las películas Es cierto que los juegos, cuando se flipan demasiado como en el Resident Evil 7 Pues me chino un poco, pero bueno, el Resident Evil 2, el 3 y tal Me encantan, de hecho tenéis creo que el 3 en el canal secundario, la historia completa Y bastante epicarda Y nada gente, jugaremos ahora mismo con esto Pero antes de empezar vamos a ver este pequeño trailer que personalmente no lo he visto Así que le damos a esto y adelante ¡Ojo! A Jill Valentine ¡De locos! Ahora la compraremos, jugaremos con ella y haremos todas esas vainas A ver cuál es la animación de Elite, aunque ya la vimos realmente ¡Oh no! ¡No Jill, aguanta! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Está muy guapa, eh! Y que la tengamos ya Yo pensaba, no, no es coño Yo pensaba que íbamos a tenerla como para finales de temporada Cosita así, ¿eh? Pero no, Resident Evil La unidad de los Stars, ¿vale? Pues ahora sí que sí, vamos directamente a probarlo esto en el juego Así que, let's maldita mente go Por cierto, antes de que se me olvide tenéis un sorteo Pero en este caso solamente es para los suscriptores de Twitch Lo he decidido así, sinceramente Pero más que nada porque todos los meses en Twitch hacemos sorteos, ¿vale? De 5 Battle Pass, ¿vale? Solamente para suscriptores que se hará el día 28 Así que, bueno, mi canal de Twitch es caramelo barraja ninja Así que si quieres suscribirte, pues adelante, compadre Un sorteo el día 28 de 5 Battle Pass Obviamente para 5 ganadores ¿Por qué digo esto? Porque así es más fácil que le voy a tocar a cada uno de vosotros Si estoy en Discord, pero estoy muteado Vale, perfecto En este caso tenemos aquí a Jill Valentine ¡Qué guapo está, eh! Vamos a comprarlo directamente Son 1.800 créditos R6 Está tremenda ¡Dios! Me gusta, me encanta ¡Ay, que se me quita! ¡Equita! ¡Qué hombre! ¡Dios! Bueno, ya sabéis que mi nave no es mi personaje favorito Pero sí de mis favoritos En este caso es Tofía Y en este caso, pues... De locos Vale, vamos a comprar todo esto Confirmar compra Y usar Confirmar equipamiento Vamos a equipar todo, todita Oh, es que tiene dos élites Un poco injusto, ¿no? Porque luego tenemos allá a Montaña y a Cácer Que los pobres no tienen nada Pero... Haber estudiado, chavales Es lo que hay A ver, Cácer, ¿qué te pasa? Pues, es lo que hay Vamos a ver si encontramos esta aquí Pero bueno, como de costumbre Ah, no, ese es esta Marlinas Stars Bueno, este es de la época ¿Vale? Con esa color así madera Como esta madera tal y cual Mola bastante Aquí con el loguito de los Stars Bastante guapo ¡Wow! Me han entrado unas ganas flipantes De pasarme el juego de... El 2 Que lo tengo por ahí Y no lo terminé ¡Oh, mira qué guapo! Jill Valentine 0823 Dios, qué guapo, gente Cómo mola Vale, vamos a ver también Para su arma secundaria Eh... Uf, estaría muy, muy bárbaro Que hubiera empezado también El accesorio Que esto ya estaría De locos Esto va a ser más complicado ¿Por qué? Porque tengo ¿Cuántos amuletos tengo? 476 amuletos Caramelo, ¿por qué nunca uso Amuletos? No lo sé Parece ser que no tengo ninguno Vale, ¿cómo demonios Encuentro esto? Vamos a empezar Tranquilamente desde arriba ¿Vale? Vamos a ir así Despacito No sé realmente Cual será el amuleto No me engañaros Os lo digo O sea, esto me ha pillado Muy de sorpresa Porque no la esperaba Hasta mínimo Dentro de un mes Pero sí, ¿eh? Si alguien ve aquí Una skin que le guste Que me lo diga Eso lo doy O sea Tengo mucho Y no te gusta ninguno ¡Madre mía! Por cierto Hoy he visto los comentarios Del vídeo de hoy Del tema de los recoils Que... No, este no es Este, Sofía Que cuando empezará La vida del cobra La siguiente temporada Eh... Se lo he comentado Bueno, no he contestado Vale Será en 2-3 semanas O así, ¿vale? Aún tengo que preparar la cuenta Y ya sabéis Que la vida del cobre Siempre empieza Como a mediados de esta temporada ¿Vale? Aún queda... Coño, es que acabamos De empezar la primera temporada O sea, esta temporada ¿Vale? Entonces aún queda Un poquito bastante Eh... Espero no haberme la pasado La verdad Porque tendré que volver A empezar Y no quiero Esto es lo malo De que R6 No tenga Estas cosas ordenadas ¿Vale? Que tenga que buscar las cosas Literalmente así Eh... Ok Pues muy bien, ¿no? Miquito Tampoco está por aquí Tío Tendrá amuleto Es esta, gracias Estaba buscando un chive Y digo Espero que sea un chive Porque como sea otra cosa Me la pierdo Vale Pues tenemos esta por aquí Eh... ¿Tenemos para la LMG o no? Sí, claro Tenemos que tener para todas Vale, bien, perfecto Aquí ya le pondremos El emoticono Como ya sabéis La lié con eso Y aquí a ver la skin Vale, a ver Uff... 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 Police... Eh... ¿Cómo era? Vale Raccoon Police Department Eh... Departamento de policía De Raccoon City Let's go Equipo especial Stars Mola bastante Mola Vale, para que sí Todo esto listo Eh... Podría haberle cambiado esto Aprendeces accesorios Vamos a ver si así Nebito y tal Y poco más La verdad Eh... Vamos a ir a partida De hecho voy a poner Un mapita Como por ejemplo Uff... Ya sabéis gente Que normalmente Cuando hago el tema De jugando con el elite de tal Suelo poner el elite de... Bueno, perdón El mapa de donde sea Ese personaje Pero ahora De donde demonios Es Sofía Es polaca No tenemos un mapa polaco Por lo que pondremos Un mapita Como por ejemplo Mapita de casa Vale Si es un mapa americano Y todo lo que quieras Pero es que Pues no queda otra compañero No queda otra Pero para la gente Que se lo pregunte Y lo digo aquí ahora Eh... Estos alfapas Los voy a... Los voy a abrir En mi cuenta principal En diciembre Vale, voy a hacer Un solo opening De mi cuenta principal Una vez al año Vale, en este caso En diciembre Vale, tengo en este caso Cuatro de este Que mañana haré vídeos De cómo conseguirlo De momento No sé si se pueden conseguir Ya, la verdad Porque era del 18 al 22 Estaba baneado Bueno, estaba con un strike En YouTube Y no puedo hacerlo Pero bueno Mañana si no puedo Lo hago Y ahora sí que sí ¿Cómo demonios se busca Estos campos de maniobra? Vale Y lobos solitarios Vale, pues ahora sí que sí Dios Ojalá pusieran un mapa Para las polacas Ojalá, eh Estarían muy muy bien Sinceramente Pero pues se ve que no Vaya Vale, vamos a salir por aquí Y... Uy, mira que chulo Uy, qué guapo está, tío Dios Qué guapo está Ha hecho una pequeña Captura de pantalla Esperemos que se haya hecho Está muy guapa, eh De hecho, ¿qué vamos a hacer Otra capturita de pantalla? Ahí está, para la mini Dios Re bárbaro Ahí va Me he cogido este arma Madre mía Y cojo por la lengy Y me cago en la media Que me parió Bueno, no pasa nada No pasa nada De hecho, creo que son De las pequeñas personas O las primeras personas O de las pocas personas en el mundo ¿En serio, tío? Cierrate esta, titán Cierrate esta, venga Eh, eh, eh Eh, tan chulo ¿Esto está personalizado? Uh, sí que está personalizado A ver Ah, y pasa que no recarga, ¿no? No recarga, claro Qué guapo Pues sí que está personalizado Sí ¿Dónde están? ¿Dónde están esos zombies? ¿Hay algo más por aquí? No, ¿no? No No Guau, esto es Hay algo más por aquí Pero viene uno por fuera Ah, cariño Ha venido por donde yo He abierto Dios ¿Qué pasada, gente? ¿Qué pasada? Te lo digo Ahora mismo con esta skin Al igual que hace torriza Me imagino que son zombies Y que me quieren comer el culo La verdad Qué bonito Okidoki A ver, recarga A ver si pone algo por aquí especial Como en Oh, mira, no Pone RPD De Raccoon Police Department Raccoon era Bueno, para la gente que no lo sepa Raccoon City Es la ciudad donde ocurrió todo esto ¿Vale? El tema Hombrela Bainer y tal Dios Me vuelvo loco Tú me vuelvo loco Me da esto Me pone una skin de Jill Valentine Pues compañero Una lechita de dormir Vale, me voy a despejar primero Toda la planta baja Para que no se haga demasiado tal Y a ver luego La animación de élite final Porque tengo que decir Que no la he visto del todo O sea, la he visto Pero sin sonido O sea, que había muerto ya, tío Mira, hay que más por aquí Ahí viene Ahí está, tío Ah, bueno, está aquí tú Dios Esta mierda está Fuera Vas a pillar la pistola A ver qué tal Guau, está todo bastante guapo, eh No sé, igual es porque soy bastante fanboy Que puede ser Pero me mola bastante, eh Pero todo dicho Puede ser porque sea un fanboy de cuidado, ¿vale? Es decir, que me gusta Simplemente porque sea de Resident Evil Hay que meter aquí ¿Dónde está el enemigo? Este, tío Madre mía Pues sí que se esconde Vale, quedan seis En principio deberían estar todos por arriba Así que hay muchos ojitos Allí en principio vamos a suponer que hay más gente Okidoki Por lo tanto, os gusta a vosotras esta skin A mí me encanta De hecho En este sorteo que he hecho, ¿vale? O sea, que voy a hacer Puedo sortear Cinco Battle Pass Y puedo sortear también una skin de Puedo también sortear esto Para el primero, ¿vale? Sortearé el Battle Pass Y además la skin ¿Vale? Es decir, incluiré el precio de la skin Vaya La verdad es que me mola muchísimo No tenía pensado hacerlo Porque claro, no tenía pensado Que esto saliera aquí Eh, pero bueno Dios Me mola mucho Vale, gente Nos preparamos Todos sus culos bien quietos ¿Vale? Bien tapados de momento Porque se les van a abrir ¿Vale? Mucho ojito Abre la animación de élite Con los zombies Dios 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 Me encanta, gente Me encanta Yo Yo ya, gente Yo ya Me encanta Así que en este caso Vamos a quedar el billeto por aquí Aunque bueno También tengo una cosa Me molaría jugar con el otro arma Más que nada Pues bueno Tampoco voy a engañar ¿Vale? Vamos a jugar con el otro arma Aparte para llegar a 10 minutillos Aunque realmente no hace falta Pero ya bueno Ya por costumbre Más que nada Para probar a ver qué tal Con el otro arma A ver qué tal queda Porque en mi caso Eh, sí que es cierto Que como he dicho Soy de las pocas personas Que utiliza la LMG Con Zofia y tal Pero Quiero jugarla con esta Así que Así también vemos el amuletito De momento Eh, para mí No sé cuánto me ha costado Han sido 1.800 créditos R6 Para mí Merece la pena A ver La skin sí que es cierto A ver, la skin es bastante normalita Pero tenemos en cuenta una cosa Resident Evil en sí Es como si fuera algo real Algo realista O sea, estamos bien acostumbrados Que sea de skin de no sé qué A mí personalmente Me mola bastante Ahí está Se me esconde No te me escondas, eh, titán ¿Por qué te huelo? Soy una caza zombies Ahí no mueres tú Ahora sí WTF Pensaba que lo había matado, eh Con ese spray Vale, vienen para arriba No pasa nada Vamos a hacer como que disimulamos Vamos a dejar que vengan, va Ha muerto Ahora sí Ok, pero todo Mañana, gente, seguramente Se venga la guía de configuración ¿Vale? Actualizada Yo sé que suelo hacer una Pues cuando me viene un poco en vena Y pues Ya he pasado un año Desde la anterior Guía de configuración En plan que he construido Coinciones mejor Y todas esas vainas Así que pues Mañana se viene en principio ¿Vale? A no ser que me surja algo Que en principio, ¿no? También empiezo en el gimnasio Está arriba, ¿vale? Vale, he visto Nadie detrás de ese escudo Ay, no me lo creo Me han matado No me lo creo Bueno, realmente La skin de élite O sea, la animación de élite No va a cambiar Aquí me he empanado completamente Estaba pensando Y digo, hostia Digo, el maldito recoil Y este nuevo campo Esto me parece absurdo Pero bueno Jill Valentine No ha podido ser Mi gente, vamos a quedar por aquí El videito Dejadme en los comentarios Obviamente si os ha gustado A mí personalmente Me encanta ¿Vale? O sea, ahí creo que se me ha natado Porque... Ok, si es que es una pasada Así me va Un placer Nuevos mañana Con más y mejor Dios, que pasada Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!